Saludos muchachos. Saludos impertinentes. Ustedes saben que si hay una materia que a veces uno no entendía cuando uno hacía la primaria en la escuela, era la materia de moral y cívica. Excelente, excelente materia. Y uno le restaba, porque los exámenes como que no eran complicados. Tú estabas más enfocado en las cuatro básicas, principalmente en matemáticas, que siempre era la que más le daba problema a uno. Pero, después que uno es adulto, uno entiende que la materia de moral y cívica era para construirte como persona, como buen ciudadano. Por eso es que yo últimamente, cada cierto tiempo, debo traer el mismo manual que tengo que repetir, porque la gente no entiende las leyes y lógicas dominicanas. Leyes y lógicas dominicanas. Pero de aquí. De aquí, de este país. Una serie de conductas que el dominicano, aunque no esté escrita en ningún lado, debe de entenderla, porque por lógica tiene que hacerla. Por ejemplo, mujer chata no va en cola de siete y medio. No, pero ven acá. No, bueno, por eso no tiene que ver. Esa es una ley que aunque no esté escrita, la lógica tiene. Pero ve acá, mi hermano, usted va a comprar un siete y medio para poner una mujer chata allá atrás. ¿Y eso qué tiene que ver? El comprar un siete y medio porque le gusta. Perfecto, mi amor, pero atrás no va una mujer chata, ni con pantalón largo. No, bueno, eso no tiene que ver, que sea chata. Pero ella está una evangélica. No, que pague su pasaje. Una bola que coja con un pantalón largo. No, 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 dale lo del taxi. Miren, en la cola de siete y medio va una muchacha con un pantalón de mocho, ojalá y sea con un cuchillo. Y no puede tener interiores decentes. No, porque... Usted está riendo. Pero no decorató. Es la boca para afuera que me río. Porque la decoración del siete y medio, esa mitencia con esa cola, y se le ve en los interiores que sube. ¿Y eso vino decorado para eso? Si es chata, móndale en una jale, que eso trae un asiento como que es de carro. Pero en la cola del siete y medio no va una mujer chata. Es para exhibirla. Claro que sí, claro que sí. Si no fuese para exhibirla, tú le pones un silenciador al motor en el mofle. Es para eso que tú se lo pones. Pero ¿y eso se ve bien? ¿Una mujer con protuberancia en sus pompas se ve bien? La de uno no se ve bien, pero la ajena. ¡Yo, caramba! ¡Auxilio! ¡Caramba! ¡Auxilio! ¡No se ve bien! No, pero eso son cosas obscenas. Pero... En la vía pública. Miren. Otra cosa de la ley... Pero yo no me río, yo no me río de corazón. De la boca para afuera. Es una risa mecánica la mía. Miren, otra ley y lógica dominicana. En la atención, atención para usted que visita los drin. Si no va a llamar al juquero, no sopla el carbón de la juca. Pero ¿cómo así? Mi amor, hay gente... ¿Tú crees que el que está pagando...? Pero eso es dentro de la ley... Eso no es oficio. Sí, la ley es no escrita, es la lógica. Manolo, sí... Es un oficio, el juquero. ¿Eh? El que sopla el carbón de la juca. No, mi amor, el juquero es el que la vende, ¿verdad? Entonces, si el que está pagando ya ve que está lleno de cenizas y no la ha soplado. No lo hagas tú, porque tú no la vas a comprar. Ah, chévere, la soplata y ya se ve que la brasa se apagó. No ha hecho risa, pero... Ajá, chévere, ¿y ahora...? Y el carbón de la juquero. Sí, se cae... Ajá. Tú vayame el juquero. No, pues deja que te pagan los soplata que le dé la gana, sino déjala ahí, que seguro no quiere comprar más. Y tú crees que se ve bien una mujer fumando juca. La de uno no me ven bien, pero... ¿Por qué tú cambiaste el tono? O sea, pera... Nah, güero, pera... ¿Por qué tú cambiaste el tono? Pregunto esas curiosidades de la vida. ¿Pero por qué cambias el tono? ¿Por qué te pones así como...? No, no, sabrosero. Un sabrosero. Un pique que me da. Otra ley no escrita, pero que por lógica usted tiene que entender la tensión. Si la amiga no puede ver dos gente besándose, no la lleve. ¿Eh? ¿Pero por qué? Ah, porque tú sabes que a veces... ¿Por qué? Tú vas a salir con la novia y yo voy a salir con Beatriz. Y Beatriz está atrás, ¿verdad? Ajá. Bueno, hay un momento que tú... Caramba. Claro, güey. Y le dices que tú te decís... ¡Ay, allá van ustedes! ¡Taca Beatriz del carro! Mándale de un Google. Es una regla, es una regla. Pero ve acá. Y el que va de bola le puede molestar a nada. Pero tú no puedes estar dentro de la ley. Pero Manolo, pero si tú la recogiste en la universidad y anda con una amiga... El que va de bola... El que va de bola no le puede molestar a nada, que se vaya a pie. El que va de bola tiene que coger la regla de dueño. Aguanta gorro. Tiene que someterse. No es gorro, que no es tu turno. Porque a uno le molesta cuando sea de otro. No, de verdad. ¿Eh? Tiene que entender. Otra cosa. Me respetan. Atención. Otra lógica y ley no escrita del dominicano. Después de las 12 y 20 en el drink no se regatea. ¿Eh? ¿Cómo que no se regatea? Pero... No, pero no es para comprar consumo. Ah, ¿y para qué? Es de lo que hay alrededor. ¿Cómo? ¿La bebida alcohólica? No, no es bebida. Tú sabes que la 12 es una hora crítica para tu hítio quedarte. Sí. Por eso te digo la 12 y 20, porque ya la 12 y 20 el que se va a quedar se acomodó. O sea, como cenicienta. Después que usted está bebiendo y dieron a 12 y pico, ya usted no puede dar de que Marilín está gorda. ¡No! Esas no son horas para estar siguiendo. Ella no es mi tipo. Ni que que ella no es mi tipo. No me hace sangre. No. No tengo empateada con ella. No hay química. No lo conocemos. ¿Uno no puede alegar eso? No, no, no. Es que no hacemos química. No, no. Cógelas por una mano. Incluso ya no se puede estar bailando. Para los sillones del VIP. Ah, esa vela hay que justificarla. Ay, qué. Ah, estas no son horas de que usted está con romance y merengue bonito. Eso es de voy para la pared. ¿Cómo? Yo no voy a preguntar. Después de la 12. Ya no va José Monseca después de la 12, ¿no? No. Yo no voy a preguntar. Eva Boni para allá. Y Osuna, sí. Ajá. Después de la 12 no hay vaina romántica. Eso tiene su hora. Otra cosa. Oh, padre, oh, padre. Mire. Yo vivo en otra galaxia. Sí. Porque es ese tipo de cosas. Yo no las... Tú no las conoces. No conecto con ese tipo de cosas. Tú has hecho cosas peores. No. Mire. Quería decirle, atención, porque es una cuestión de lógica, de lógica. Atención a ti, jovencita, entre 25 o 30 años, que es la muchacha más llamada a los coros, pero que llega de último. Ajá. Casi siempre todos tenemos una amiga que no anda con nosotros, pero que la invitamos a los paris pa' que esté. Mire, mi amor, si tú llegaste y tienes media hora en el grupo y te has dado cuenta que los dos últimos litros lo ha comprado la misma persona, que cada vez que esa persona habla, nos está muriendo todo. Sí. Tú no puedes saltar y decir, yo no estoy en hombre. Sí, mi amor, tú tienes que estar. No, Nahuel. Sí, sí, se está bebiendo día duro y nada más está pagando a uno. No, pero... Casi siempre el que paga mucho está soltero. Eso no es una obligación. Mira. Pero y si a él no le agrada a él. No, no, no. Si a él no le agrada. Eso no le agrada. El que está pagando nunca quiere irse limpio. Sí, pero que no es obligado que la quiera así y ya no quiere. Atena le están diciendo que paga. Te voy a decir por qué a él le agrada. ¿Por qué? Porque ningún hombre bebedor llama a una mujer que no se vea bien para que venga a beber. Porque no nos acompañan a una amiga. Que se vea bien para él. No, tiene que verse bien obligado. No, no, tú no me vas a invitar a beber. ¿Eh? No, ahí no hay interés, mija. Se va a perder la bebida. Yo no estoy. Es lo que digo. O sea, un jugo. No, tú no aplica, tú no aplica. Pero es lo que digo. Agua y bebe en tu casa. Tú no puedes llevar una amiga a beber. Las amigas que uno invite para que se sumen a la bebida. Aprendete. Pero que se sumen con. Va a motivar el tipo a que siga comprando. Pero ya está su nada, ya está ahí. Te voy a explicar. Y la presencia no basta. Para eso explícate. Dale. Salimos con Bolli. Sí. Bolli es un tipo suelto, suelto full, ¿verdad? Sí, sí, sí. Llega un puto que él compró el primer litro de que llegamos. Y el otro a los 45 minutos. Pero ya vamos para una hora y él nos compra para el otro. ¿Por qué? Porque en realidad, ya él ha mirado varias veces el coro y no hay motivación. ¿Qué tú haces? WhatsApp. Belki, coge para acá. Sí. Belki no es una muchacha que tú tienes en Infotech. No, no. Es más, ella no es ni muy estudiosa. No. Ella lo que usa es unos jeans buenos. Nada más se ve el que llega a la mesa. Ay, mi amor, por favor. Bolli pide dos litros juntos. Oh, ¿y por qué? Porque Belki motiva, mi amor. Y él tiene que esperar a ver si le cae bien a Belki. ¿A quién? Sí. Y a Belki se mandó a buscar para que analice. A Belki se mandó a buscar para que motive. Belki no puede saltar de calle y yo no estoy en pareja. A mí no me gustan las figuras públicas. A usted no se le está preguntando. ¿Cómo se te está preguntando? Es que no, que yo soy... Yo no me enredo con figuras pobres. ¿Cómo se te está preguntando? Además, Belki es muy machista. No me gusta. Pero te está hablando el litro. Sin hielo. La mujer que bebe sin hielo es enemiga del hombre. Recuerden, bolívarvalera.com. Ahí está todo el contenido del día de hoy. Bacha tú, mami, bacha tú. Bacha tú. Bacha tú.